La moción que presentamos rechaza la centralización de los laboratorios llevada a cabo por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y el apoyo al personal del laboratorio de dicho hospital. En la exposición de Motibus, el pasado 28 de octubre del 2011, en este mismo pleno, se presentaron tres mociones relativas a la centralización de los laboratorios del Servicio Navarro de Salud, y que afecta de lleno al laboratorio del Reina Sofía. De todas ellas, tan solo salió adelante la presentada por el PNPP, en la que se pedía la mejora de la cartera de servicios del Reina Sofía, el mantenimiento de los mismos puntos de extracción a pesar de la centralización, solicitaba que el traslado de los pacientes se mantuviera o mejorase los tiempos de respuesta para todos, y ahí decidimos los tipos de muestras, y por último, que el proceso de unificación se lleve a cabo con total transparencia e interlocución permanente con el personal del laboratorio del Reina Sofía. La moción presentada por el Partido Socialista fue rechazada y en ella se hablaba fundamentalmente de instar al Gobierno de Navarra a que mejorara los servicios del Reina Sofía, y a que la organización que se efectuase, admitiéndola, con objeto de la mejora de la eficiencia, no supusiese ni el desmantelamiento ni el traslado a Valplona, poniendo en peligro la calidad de sus prestaciones o el empleo, al igual que otras cuestiones que ya recogía la moción del PNPP. Por último, aunque no en orden, Izquierda Esquerra presentó, y se reafirma en ella, una moción en la que rechazaba tajantemente el traslado total o parcial de los laboratorios, y consideraba que la centralización planteada podía perjudicar, y aquí hay una modificación, a los y las trabajadoras e incluso a los usuarios de las zonas cuyos laboratorios se trasladasen. Tras más de un año y medio desde el anuncio de la centralización por parte del Departamento de Salud, y tras más de casi 15 meses desde aquel debate, el proceso vivido por los trabajadores, usuarios y el conjunto de la ciudadanía primera, ha sido, bajo nuestro punto de vista, lamentable. Ya en aquel pleno, el PNPP, mediante una enmienda de sustitución, cambió el punto 1F de su moción, quedando, como leemos, el proceso de unificación que se lleve a cabo con total transparencia e interlocución permanente con el personal del laboratorio de Reina Sofía, eso fue lo que ponía en la moción inicial, y lo cambiaron por garantizar la interlocución permanente con el personal del laboratorio del hospital Reina Sofía en el proceso de modificación. Es decir, desaparece el término transparencia. Modificación bastante sintomática, siendo vista con la perspectiva que nos da el paso de los meses y el tipo de gestión de dicho proceso que ha llevado a cabo el Departamento de Salud con la señora Vera a la cabeza. A partir de ahora vienen unas cuantas modificaciones. Tras casi dos años del anuncio de la centralización, basada en un supuesto ahorro de 7 millones de euros, que llevó a que el entonces gobierno de UPN-PSN apoyara sin fisuras, ahí hay una modificación, PP por PSN. Hoy es el día que no se han hecho públicos con la claridad suficiente, ahí hay otro inciso, los informes técnicos que avalen dicha decisión tomada por ambos partidos. Más si cabe, la ciudadanía desconoce el informe elaborado por la mesa de técnicos constituida tras el anuncio de la centralización para realizar el informe detallado que avalara y planificara y definiera en detalle la centralización. Hoy, en enero del 2013, y ahora vienen algunos incisos de él, sigue sin existir una modificación, o no lo facilita al menos el Departamento de Salud, información suficiente al respecto. Quienes tomaron la decisión entonces continúan llevándola a cabo sin ponerla en cuestión, a pesar de la movilización, de las dudas planteadas por las y los trabajadores de los laboratorios y de la demanda de la ciudadanía en general. Y hacemos un inciso aquí, confirmada por las más de 27.000 firmas que se recogieron entonces. Desconocemos si las cifras de ahorro, y aquí viene un inciso un poquito más largo, si las cifras de ahorro planteadas serían tales a través de la centralización de compras de reactivos y sin movilización de los laboratorios y su personal. Desconocemos igualmente en qué consiste en detalle el plan de centralización. Desconocemos incluso cuál es la empresa adjudicataria, pues el fallo del concurso ha sido recubrido. Y sobre todo desconocemos la afectación al empleo de trabajadores y trabajadoras funcionarias y laborales. Por todo ello, proponemos el debate y votación de las propuestas de acuerdo siguientes. Les haré especial inciso ahora en lo que hay que votar, si hay modificaciones. El pleno del Ayuntamiento de Tudela reprueba la gestión llevada a cabo por el Departamento de Salud en relación a la centralización de los laboratorios en lo que afecta a los laboratorios del Hospital Reina Sofía junto a la falta de información técnica que avalara, y aquí incluimos en su guía, la decisión tomada por el Gobierno de Navarra sustentada en un supuesto, y ahí añadimos, y entonces no justificado, ahorro de aproximadamente 7 millones de euros. B. La falta de transparencia e interlocución con los afectados por dicha centralización, fundamentalmente trabajadoras y trabajadores del Hospital Reina Sofía. Punto 2. En donde también haya alguna modificación. El Ayuntamiento de Tudela insta al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra a que informe de las conclusiones, e incluso facilite el informe completo a toda la ciudadanía y a los trabajadores afectados, el informe completo de la anunciada mesa de trabajo constituida para la unificación de los laboratorios del Servicio Navarro de Salud, o sea, es un video. Punto número 3. Insta al Gobierno de Navarra a que paralice todo tipo de modificación de las condiciones de trabajo, traslados, despidos, bajas, etc., del personal de los laboratorios del Hospital Reina Sofía, en tanto en cuanto no se informe debidamente de las conclusiones, y aquí hacemos un inciso, y se entregue el informe completo de la mesa de trabajo para la centralización de los laboratorios a los trabajadores afectados y en sede parlamentaria. Y el punto cuarto, que queda igual, enviar los acuerdos adoptados a la presidenta del Gobierno de Navarra, a la Consejería de Salud del Gobierno de Navarra, a comité de impresa, a las trabajadoras y trabajadores del laboratorio y a la dirección del Hospital Reina Sofía, así como a los de él. Puedo decirle que estoy totalmente de acuerdo con la moción y su integridad en este asunto. Además, creo que ha venido del grupo y de la izquierda, y sí que me parece que con el tiempo que ya se lleva esperando una solución a este problema, es importante con las personas que afecta, con la inquietud que puede también plantear a muchas personas en sus puestos de trabajo, y porque también, en definitiva, merma la calidad asistencial en la Ribera. Por todo ello, pues, plenamente de acuerdo y la votaré favorablemente. Gracias, Partido Popular de la Cámara. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes. Bueno, pues, nuestro grupo tiene que empezar la intervención reconociendo el derecho de todos los trabajadores a defender sus puestos de trabajo, no faltaría más. La información respecto a la centralización que tuvimos hace ya tiempo, respecto a la centralización de los laboratorios, desde luego desencadenó una serie de declaraciones que pudieron incluso llegar hasta producir cierta alarma social. Se habló de que la centralización iba a ocasionar un empeoramiento de servicio, se habló de que incluso se entera de que a través de sus tratados, se habló de que los pacientes iban a tener que podían hacerse las estaciones de San Grigón. Desde luego, nuestro grupo municipal, y así lo expusimos el día 28 de febrero, en las nociones, en principio apoyó esta medida porque en los momentos en los que vivimos, momentos económicos que vivimos ahora mismo, en donde las administraciones tienen que buscar en los servicios públicos la eficiencia y la sostenibilidad, que a difícil, en su momento, ponerse a un servicio o un proyecto de centralización de los laboratorios que iban a proporcionar un ahorro estimado de 7 millones de euros y además no iba a disminuir ni la calidad del servicio y por supuesto que no iba a suponer ningún cambio o peor en el sistema de extracción de muestras de los pacientes. Por lo tanto, los pacientes iban a acudir a los medicinos y se las extracción de muestras y no iban a dar ningún cambio en el nuevo sistema de gestión de las análisis. El ahorro según el Departamento de la Salud es un determinado fundamental de dos pasos basados en su gestión. Uno es la robotización de las pruebas y el segundo es la centralización de las compras. Y nos ha sabido que en cualquier industria la robotización supone, desgraciadamente, pues aceptación en los puestos de trabajo. La decisión de centralización de los laboratorios, la logística, es la medida para ello. El ahorro presupuestario que supone, como ustedes pueden suponer, tiene que basarse en informes previos y en estudios técnicos para, previamente, a la toma de decisiones. Desde luego, nosotros no vemos que sea imprescindible ni obligado que estos informes previos se hagan públicos. El Departamento, en un momento determinado, decide un modo de gestión que puede ser posicionado, obviamente, pero lo que realmente importa es el resultado de la aplicación de ese proyecto y eso sí que tiene que ser público y observado por los grupos de la oposición. No es cierto, como se dijo en un principio, que el laboratorio de Tudela va a desmantelarse. De las conclusiones de la mesa de trabajo, se ha llegado a determinar que el laboratorio del hospital de Tudela va a realizar una serie de prácticamente todas las analíticas que viene realizando, menos las de los centros de salud, que supone, un tanto por ciento, importante de su actividad. El laboratorio del hospital de Tudela va a seguir realizando unas analíticas que venía realizando de consultas externas de hospitalización y de urgencias. Las analíticas que trasladaba al hospital de Navarra o a otros hospitales concertados para determinaciones más selectivas, pues esas se seguirán trasladando como se venía haciendo. Y en cuanto al personal, entiendo la preocupación que tiene el personal del laboratorio, desde luego, las noticias que han aparecido, algunas de ellas contradictorias, solo han contribuido hasta ahora a crear incertidumbre. Ha habido varias declaraciones de los gestores del departamento al respecto y probablemente ahora mismo no se puedan abundar informes definitivos hasta que no se vea cómo van a quedar los recursos necesarios que probablemente se necesiten y además probablemente ahora mismo tampoco sea conveniente hacer nuevos comunicados hasta que no tenga el departamento del plan indefinitivo. En cualquier caso, hay vías de comunicación entre el departamento y los trabajadores como son las juntas de personal de los distintos centros concretamente desde el de Turela que estamos hablando en estos momentos y también otro instrumento de información de ambos trabajadores pues es la mesa sectorial de salud. Desde luego, nosotros aquí nuestro grupo no está justificando de ninguna manera ni disculpando la política de información que haya podido tener el departamento pero en estos momentos este tema no lo vemos no es evidentemente importante como para pedir que se detenga o que se paralice todo el proceso de descentralización. Y por último, comentarles que el sede parlamentaria recientemente compareció la consejera informó del cronograma de implantación de la centralización que culminará según nuestros informes el próximo mes de febrero. Por todo ello, nuestro grupo va a votar en contra de la moción que ustedes presenten. Gracias. Partido Socialista tiene la palabra. Buenas tardes. En relación con la moción presente que las laboratorias de la que hablamos en octubre largo y tendido, la posición de este grupo entonces y ahora era a favor del mantenimiento del laboratorio en Tudela y en contra de su traslado a Pamplona manteniendo aquí la calidad del servicio y el empleo y que, sin embargo, si está de acuerdo entonces y ahora es que toda administración tiene que buscar maneras de reorganizar el servicio se lo llevan en eficiencia y supone menos coste público. Pero dicho eso, en lo fundamental que aquí queda recogido en esta moción y que ahora se pide a, digamos, a debate y votación es uno de los aspectos que en su día abordamos en el medio de octubre que era el debate sobre la transparencia en torno a las razones de esa supuesta decisión que estaba basada en dos argumentos. Uno, que se iba a ahorrar dinero la razón era la eficiencia se traducía en un ahorro de en torno a los 100 millones y la otra era que eso iba a establecer o justificar desde el punto de vista técnico la gestión tecnocrática una mesa de expertos. No se consideró nunca que era un motivo político sino que había razones de eficiencia avalada por técnicos que garantizaba eso. Eso fue la argumentación de Foto. Ocurre que entonces y en la propia moción que se aprobó de golpe y de golpe se pidió de manera clara inicialmente transparencia pero se mantuvo la interlocución en todo caso si parecía conveniente y nosotros lo tenemos muy claro que una justificación pública de gestión política de un tema tan sensible como sanidad y para una comarca como la realidad para la cual el hospital es un tema central el decir públicamente por parte de la consejera que el argumento es ahorro económico avalado por la comisión de expertos eso necesita ser contrastado con la información desglosada de ese dinero con 7 millones de donde sale de donde sale su ahorro en que medida sale de la centralización de compras en que medida sale de la armación tecnológica en que medida sale de la unificación de los lavatorios de la comarca en que medida sale de la tutela en segundo lugar que informe es el que hace en la comisión de expertos para asegurar o avalar que eso fuese así a partir de entonces si que hubo un pequeño cambio por respecto al mantenimiento del laboratorio que ahora el servicio del hospital cuando a la comisión inicialmente iba a ser de sus corroborgencias pero no se argumentó en base a ningún estudio públicamente conocido de las razones de la decisión y por tanto nosotros entendemos y apoyamos lo que aquí se pide en esta moción y es que lo que ha fallado antes y ahora en todo este proceso como ocurre en otros temas es falta de claridad y de transparencia en los argumentos que se dan nosotros que estamos a favor de la eficiencia y del ahorro de costes en el medio público estamos en contra de que eso sea una argucia no suficientemente aclarada ni explicada para desmantel desmantelar un servicio que en este caso y como en su día dijimos tiene argumentos además estratégicos de interés para Rivera que se mantenga en torno al personal cualificado y a la sinergia que se crea en un gran hospital en torno a suficientes servicios y a relaciones entre personales que se puede crear en definitiva en la medida en que esta moción lo que denuncia y pide es que este proceso esté justificado tal como se anunció en la transparencia y la claridad en la interlocución con los trabajadores en torno a esa razón a que su día se dieron que no las conocemos de manera diríamos precisa nosotros consideramos que se está tomando se está llevando adelante un proceso que ya de antemano estaba justificado por un ahorro que luego posteriormente no ha venido apalado por ningún informe técnico público ni se ha dado justificación a opinión pública que tuviera a las miles de firmas a los miles de ciudadanos que en su día lo demandaron en definitiva nosotros consideramos que este procedimiento deslegitima decisiones que se toman que puedan tener sus razones técnicas de su deficiencia pero que no están avaladas en razón de las necesidades que la Riviera en este caso ha venido planteando y por tanto nosotros consideramos que ese es un asiento dependiente y en la medida que la moción lo que hace poner el foco en esa ausencia de claridad de transparencia y de falta de argumentos nosotros lo apoyaremos Gracias UPD y la palabra Sí, buenas tardes de nuevo Bien la bonificación de los laboratorios es una medida de adquisiencia El Ayuntamiento de Tudela allá por el mes de octubre del año 2011 aprobó una moción en relación con el hospital Reina Sofía de Tudela y que de acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Aguero de Salud y hecha pública en Sede de la Comunicaría se ha cumplido en todos los términos solicitados se va a mejorar la cartera de servicios de la industria se mantiene en los mismos puntos de extracción no va a haber traslados de pacientes se van a mejorar los tiempos de respuesta y miembros del laboratorio del hospital Reina Sofía han participado en los grupos de trabajo constituidos al efecto Esencialmente el proyecto de centralización de los laboratorios consiste en hacer un único concurso de reactivos para todos los laboratorios y hospitales del Servicio Navarro de Salud y se centralizan las analíticas más numerosas en el laboratorio unificado de Navarra que pasa a estar equipado con la más avanzada tecnología del momento Esta operación además de mejorar las prestaciones la calidad y la precisión permite tener un ahorro superior a los 7 millones de euros anuales que la consejera explicó detalladamente en comisión parlamentaria no sólo este aspecto del ahorro sino aspectos relacionados con el personal y con el cronograma de puesta en marcha y por lo tanto yo les desisto a que todas las dudas que ustedes plantean en su moción acudan al diario de sesiones de esa comisión parlamentaria y bueno en base a estos motivos mi grupo municipal no apoyará la moción presentada por el que va a ser gracias los proponentes tienen la palabra en primer lugar agradecer a todos que hayan tenido la paciencia de escuchar los cambios y estar muy atentos gracias en segundo lugar agradecer el voto favorable tanto del Partido Socialista como del señor Hernández Vázquez y luego por ir contestando algunas de las cuestiones voy a empezar por el final supongo que que usted se referirá a la comisión de salud del 16 de noviembre en la que incluso el señor Martín probablemente la persona más con más conocimientos en la materia incluso él planteaba dudas al respecto porque no le quedaba claro si un tipo de analítica sí u otras no digo por centrarnos sabemos a qué comparecencia se refiere evidentemente sabemos el contenido de la comparecencia y de hecho alguna de las modificaciones es por la existencia de esa comparecencia gracias por haberla citado en segundo lugar la eficiencia está muy bien anunciarla o hay que probarla y y los últimos medios técnicos puestos al servicio de la eficiencia pues esta no es mía es de mila por eso vais a ver la realidad esperemos que no sean como los de las cocinas esperemos esperemos que los avances tecnológicos puestos al servicio de la eficiencia no sean como la puesta en marcha que el departamento de salud ha hecho de la centralización de las cocinas dice dice la portavoz del partido dice la portavoz de UPN que se ha dado cumplimiento íntegro a la moción presentada presentada en su día y que aprobaba y que aprobaban con los votos de UPN el partido popular bueno no se puede dar no se puede de esa moción lo único que se podía dar por cumplido hoy era el punto 1F al que hacíamos referencia que repito decía el proceso de unificación se lleve a cabo con total transparencia e interlocución con total transparencia e interlocución con los trabajadores y demás el resto de los puntos evidentemente no se pueden probar porque para eso hay que poner en marcha la centralización no está puesta es decir el garantizar el servicio el garantizar que la toma de que la toma de muestras se hacen los mismos puntos de extracción el garantizar que la calidad de las analíticas es mejor que si no se ha puesto en marcha como se va como se va a probar que la moción ha sido llevada a cabo por el departamento respondiendo respondiendo al señor Martín precisamente nuestra moción la que presentamos hoy se hace eco o hace inciso en lo que ha sido la gestión de la información por parte del departamento precisamente de eso es de lo que hablamos y hablamos fundamentalmente desde dos puntos de vista el primero la información con la que se contaba a la hora de la toma de decisión toma de decisión avalada por UPN y por el por el partido socialista de Navarra de la que en su día bueno la ocupación local pues parecía que se desmarcaba de parte y ahora pues con más rotundidad ¿vale? esa información en ningún momento usted dice que no hubo que hacerla pública yo no sé si existía yo no sé si existía pero lo que sí sé es que la alarma social no la generó nadie más que la señora Vera ella sola se metió en el charco se metió en el charco y ella sola hizo que hubiera una demanda por parte de 27.800 firmas y entre otras cosas demandaban que para una toma de decisión que afecta a trabajadores y que puede afectar a los usuarios pues bueno pues había que facilitar la información y había que tener total transparencia y esa en un año después no ha existido no ha existido desde ningún punto de vista ha habido informaciones contradictorias de hecho inicialmente como bien ha citado el señor Campillo inicialmente en el hospital Reina Sofía se iban a hacer solo algunas de las algunas de las analíticas y posteriormente se pasó a hacer algunas más posteriormente se pasaron a hacer también las habituales del propio Reina Sofía entonces no sabemos si esas dos posibilidades quedaban recogidas en la información que manejó quien tomó la decisión en su día o no porque ha habido cambios de criterio por el camino y en ningún momento se han explicado en ningún momento se ha explicado si el ahorro ese ahorro a través de la de dos vías fundamentalmente de la centralización y de la robotización ni incluso en esa en sede parlamentaria el 16 de noviembre si no recuerdo mal la fecha tampoco ahí se explica con claridad si no existe si no hubiese existido la centralización y si se hubiese optado por una mejor eficiencia en las compras que ya era ahora que lo hiciese el departamento de salud ya era ahora no solo en estas en algunas más no solo en reactivos en otros materiales más que los técnicos vienen demandando desde hace tiempo que consideran que ahí hay una gran bolsa de ineficiencia que tanto le gusta decir a la señora Vera no queda claro cuál hubiese sido el ahorro sin esa centralización y sin afectar a los puestos de trabajo directamente y sin dañar la calidad en el servicio y hay un punto en el que nadie absolutamente nadie habla aquí de la calidad en el servicio y es el cómo reaccionan los laboratorios del hospital Reina Sofía ante determinados índices anúmalos en las analíticas de los pacientes y reaccionan contactando directamente con el facultativo que tratan los pacientes y en algunos de los casos haciéndoles de nuevo las analíticas en esa misma mañana yo no sé cuál será la metodología que lleve a cabo en los departamentos o sea perdón el laboratorio centralizado en Pamplona estoy casi convencido y cualquier persona con dos dedos de frente estará convencido de que con la acumulación de muestras es muy difícil es muy difícil que ese servicio se preste de esa manera tan personalizada como se presta en la actualidad con lo cual cuando hablamos de calidad vamos a aterrizar porque porque si no utilizamos la palabra calidad para todo la palabra eficiencia para todo entonces generamos un humo en el ambiente que nos sirve tanto para un roto como para un test posible y decía también el señor Martín que ahora y decía la señora Vera en su comparecencia que ahora no se puede informar todavía a los trabajadores oiga pero es que el anuncio el anuncio de la centralización y de la consolidación de la centralización es para el 30 de enero eso es dentro de 5 días eso es dentro de 5 días y claro que una persona no sepa cuál es su situación laboral en 5 días cuando se viene planteando la muerte anunciada desde hace más de un año a nosotros nos parece que no es vamos a dejarlo en no es la mejor gestión de la información que podría haber hecho el departamento el departamento de salud de la señora Vera muchas gracias bueno no seré yo quien defienda la gestión de la señora Vera no es mi cometería aquí pero voy a decir algunas cosas que como un poquito he entendido la materia pues tengo que decir en primer lugar me parece que no tiene que caber la menor duda de que tiene que existir información técnica previa antes de la toma de decisiones aunque esta información no sea la pública pero solamente antes de decir un proyecto antes de decir que un proyecto se va a poner en marcha y se va a ahorrar tanto dinero y va a ser como va a ser porque no hay que haber con los informes ferios eso no tiene que caber la menor duda desde luego estoy de acuerdo con usted que la política de información que tuvo el departamento sobre todo al principio pues la política de informativa que fue prematura y muy mejorable y así se lo hice saber tanto pública tanto de forma pública como encerrado al departamento mire en cuanto a las alertas bueno estamos presuponiendo de cómo funciona el servicio en cuanto a las alertas es verdad que cuando hay una alerta de un resultado excesivamente patriótico inmediatamente por un poco de tiempo se informa a los facultativos responsables de la petición ¿no? bien eso hay que ponerlo en duda de que vaya a cambiar porque en principio estamos hablando de centralización y de edificación de laboratorio no estamos hablando de privatización y por lo tanto el personal que va a realizar esas muestras es el mismo personal que los está realizando ahora con lo cual si ahora se tiene una pauta y un protocolo de actuación esa pauta y ese protocolo de actuación no tiene por qué valer en conclusión nosotros vemos que este proyecto que se ha puesto bien cera de juicio ha causado muchas dudas yo creo que a base de todas las dudas están todas informadas en pues el peligro que existe en los determinados puestos de trabajo del personal contratado por supuesto al personal que ya se le hagan aplicar y se le va a traer la dama y se le ha sacado y por lo tanto yo no veo causas de interificación ahora mismo como para solicitar la detención o la paralización de la puesta en marcha de este proyecto presuponiendo que este proyecto se le hagan bueno agradezco al señor Martín y además siga la tónica a la que estamos acostumbrados y es que en una moción en la que criticamos la información leo la moción criticamos la punto A del apartado A del punto 1 la falta de información apartado 2 del punto 1 falta de transparencia apartado 3 perdón apartado 2 solicitamos informe y apartado 3 solicitamos ese paralice mientras no se informe es decir la clave es la información precisamente lo que usted está criticando claro no lo critica simplemente dice que no va a ser usted quien apla bueno ya nos entendemos en segundo lugar dice usted también también viene bastante bien que nos haya hecho esta aclaración que no hablamos de privatización esto lo decía a cuenta de que probablemente cuando se disparara algún dato en alguna analítica probablemente una vez centralizadas algunos laboratorios responderían igual no hablamos de privatización gracias señor Martín excusa no petita acusate o manifiesta nosotros no hemos hablado de privatización en el momento hemos hablado de la mala gestión de la información por parte del departamento de la señora Vera si a usted le ronda si a usted le ronda la cabeza la privatización pues fíjese que me preocupa bastante porque de verdad que le suelo escuchar en estas cosas y en último lugar habla de que lo de siempre la diferencia que hablamos entre personal contratado y funcionario son trabajadores son trabajadores y trabajadoras del departamento de salud y cuando usted ha hecho la presentación inicial de su posición ha empezado a hablar de que analíticas sí que analíticas no para arriba para abajo donde bueno los que hemos mirado un poco el tema pues bueno nos podemos defender seguramente los que no lo han hecho tengan serias dificultades algo si le quedará muy claro a la gente y esto es información de la señora Vera aportada el 12 de diciembre y es que el porcentaje de actividad que se traslada del Reina Sofía a los laboratorios centralizados que todavía por cierto no tenemos ni idea de dónde van a ir porque vamos cambiando de sitio supone un 50% supone un 50% de la actividad actual del Reina Sofía es decir el volumen que se va es el 50% ese es un dato muy sencillo que la gente sí entiende el resto la gente pues como no se le explica con la claridad suficiente con el tiempo suficiente y con la posibilidad de que la gente tenga opción de contrarreplica y demás pues se queda un poco el 50% se va y los trabajadores cuyos trabajos quedan en riesgo esos contratados que parece que se les da un peor trato que a los funcionarios oyen que la centralización se consolida el 30 de enero y nadie habla con ellos a buen entendido de que no va a haber privatización sino que va a haber centralización no es que corra por lo que hace nada simplemente usted ha dicho que duda o ponen duda o puede ocurrir que lo que ahora se realiza que es lo que hay una recta las personas de laboratorio que están gestionando las muestras se ponen en contacto con el médico solicitante o medicionario lo que quiero decir como va a haber privatización que sería si la hubiera otro personal y va a haber centralización es que va a ser el mismo personal que gestiona la muestra con otro tipo de infraestructuras con otros aparatos pero va a ser el mismo tipo de varias personas las que van a gestionar las muestras con lo cual si lo hacen ahora no tienen porque no va a hacer y simplemente no va a ser el mismo personal va a ser bastante menos personal porque precisamente el ahorro viene por la robotización que usted mismo ha explicado es decir será el mismo tipo de personal es decir personal funcionario no será el mismo personal y si se robotiza y se reduce la plantilla y se concentran no sé cuantas mil muestras en un único robot que hace no sé cuantas mil muestras a no sé qué velocidad a mí me bueno tengo serias dudas porque nadie me ha explicado que va a ser así y nadie me ha confirmado que se vaya a mantener la calidad en ese punto en que a la señora de Funes que se le ha disparado no sé qué no sé qué índice dentro de su esto dentro de su analítica pues le vayan a avisar a su médico de cabecera para que le avise de que vuelva a ir a la rena de verdad que no tengo claro que eso vaya a ser así y tampoco nadie ha confirmado que vaya a ser así y luego por último bueno hemos echado en falta algún tipo de explicación de implicación y de mimo con el tema por parte de por parte de de UPN y por parte de su portavoz nos parece que es un tema que afecta a muchas familias de Tudela a muchas familias de La Ribera es un tema por el cual se recogieron repetimos 27.800 firmas y la intervención escueta es bastante elocuente de cuál es la posición de su grupo al respecto a veces el hablar mucho no dices nada y a veces dos palabras dicen más que diez frases pero que el posicionamiento de UPN ha sido muy claro en este tema y a lo largo de las distintas funciones y las distintas intervenciones que se han hecho por este grupo a lo largo de estos meses pasamos a votar la la moción votos a favor votos en contra abstenciones queda rechazada por diez votos a favor once en contra y ninguna abstención que se han hecho que se han hecho la moción que se han hecho que se han hecho que se han hecho que se han hecho